¡Hola, guancalo! ¡Hola, qué tal! Yo soy Casimocho y hoy estamos acá en Roblox. Y el día de hoy vamos a tener una nueva aventura, porque vamos a tener que elegir entre las puertas malditas del infierno. Vamos a tener que elegir cuál es la correcta. Solo una de ellas nos conduce a la libertad. Las otras tienen monstruos. Y pasamos por la primera. Muy bien, parece que no hay nada. ¡Vamos por nuestro camino! ¡No! Y adelante vemos que hay una especie de asteroides flotando. Supongo que tengo que pasar por arriba de ellos. ¡Cuidado, Casimocho! ¡Con mucho cuidado no te vayas a caer a la lava! Y lo que todavía no entiendo es por qué están flotando las piedras. Supongo que son las lógicas del Roblox, así que por las dudas no hay que preguntar. Muy bien, vamos que lo pasamos. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo andan? ¿Me dicen cuál es la puerta correcta? A ver, señor perro, dígame cuál es la puerta correcta. ¿Pero qué estoy diciendo si ya me prometí a mí mismo dejar de hablar con los perros? En esta siento olor a milanesa. Seguramente que es la puerta correcta. Vamos a abrirla a ver qué encontramos. Bueno, parece que no hay milanesas, pero hay un botón rojo para teletransportarse, así que vamos. ¡Oh, no! ¡Miren quién es! ¡Es la vieja Granny! ¿Qué se mete, vieja con...? Oh, mil disculpas. ¡Ay, cómo la odio, esa abuela Granny! Siempre metiéndose en el medio. ¿Por qué no puede ser más como mi abuelita, que siempre me cocinaba milanesa con puré? ¡Esto cada vez que aparece me quiere matar! Bueno, vamos a ver qué hay en esa puerta. ¡Oh, no! ¡Es Pennywise! Bueno, bueno, lamento decirles que parece que estamos metidos en un gran problema todas las puertas. ¡Hay monstruos súper violentos que me quieren matar! ¡Al parecer están todos los crepipastas! ¡Apa la papa! ¡Hay un montón de viejas! ¡Esperen, señoras, que voy a tener que pasar! ¡No me peguen con los palos! A ver, con cuidado. No me baje el palo, por favor, señora abuela. ¡Ahí está! ¡Levante el palo y yo paso! ¡Muy bien! ¡Adiós, abuelita! ¡Tenga cuidado con el lobo, abuela! Y ahora tengo que tener cuidado con los lásers. ¡Vamos saltando entre los lásers! ¡Con cuidado! ¡Ningún láser me va a quemar! ¡Muy bien! ¡Y ahí está el señor perro que está vigilando! ¡Vamos a ir con la primer puerta a ver qué nos encontramos adentro! ¡Espero que no haya nada malo! ¡Opa, opa! ¡Al parecer hay unas bombas! ¡Este será el reino de Bumberman! ¿O serán acaso las bombas que atacan a Mario Bros? ¡Por las dudas, no las toco! ¡Permiso, permiso! ¡Dijo un petizo! ¡Y al parecer ahora me encuentro dentro de una prisión! ¡Y tengo que entrar adentro de la celda! ¡A ver quién está detrás de la puerta! ¡No! ¡Es Slenderman! ¿Por qué se lo llevaron preso? No fue culpa mía. ¡Claro que sí! Bueno, bueno, la verdad que este juego está muy complicado. No podemos perder más. Tenemos que elegir correctamente cuál es la celda indicada. Y para mí la celda correcta es esta donde va a estar la persona buenita. El monstruito que no me va a hacer nada. ¡Es Aire! ¡Es Aire G! ¡No me voy a dar por versido! ¡Quiero conocer a todos los monstruos! ¡No! ¡No puedo parar de... A ver, a ver, vamos por la del medio. Esta tiene que ser, por favor. ¡Que no me toque nada! ¡Sí, perfecto! ¡Pasé al siguiente nivel! ¡Ahí se cae el piso! ¡Corre Casimacho! ¡Corre Casimacho! Y me pregunto por qué están esos perros por todos lados. Estoy muy confundido, me dices perros. Sí, yo también estoy confundido. Estoy viendo a los perros que me están hablando. Y a ver, ¿qué tenemos detrás de la puerta? Un símbolo de pregunta. Abrimos la peta a ver qué hay. ¡Epa! ¿Qué? Me voy a ir a otra dimensión. No me digas. A ver. ¡Opa, opa! ¿Qué pasó? Aparecí de vuelta en el mismo lugar, pero en otra puerta. Pero no entiendo nada. Es un laberinto de puertas. Bueno, vamos a entrar a esta a ver qué encontramos acá atrás. Y nuevamente nos dirigimos a una nueva dimensión. ¡Opa! ¡Oh! ¡Mirá quién está acá! Son las ruedas, las rosquillas de Chef the Killer. No sabía que vendía rosquillas. Vamos saltando con mucho cuidado. Cuidado con la lava. Por nada del mundo nos caigamos a la lava. Con mucho cuidadito. ¡Oh, miren! ¡Es Baldi! Y le falta un ojo. Saltamos por dentro del ojo de Baldis. Y ahora es Chef the Killer de vuelta. Saltamos por el ojo de Chef the Killer también. Y tenemos a la cerda. A la chancha Piggy. A ver, a ver. Saltamos con cuidado. ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora entramos a la casa. ¿Y la casa de quién es? Eh... Es la casa de alguien seguramente. No tengo ni idea de quién es. Acá hay unos candados. No se puede abrir la puerta. Al parecer tenemos que encontrar la llave. Abrimos la peta. Tenemos una caja fuerte. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es Piggy! ¡Es Piggy! ¡No! Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Ahora sí me estoy enojando. ¡Me estoy enojando! No debieron provocar a Casimocho. Esta chancha asquerosa va a tener su merecido. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Esta es una pieza. Es la pieza de la chancha. ¿Dónde estás, Piggy? ¿Dónde está la cocina? ¿Hay algo de comer? ¿O solamente hay lugares para matar? Esta debe ser la cocina, sí. Ah, no. Es el baño. Es donde la chancha hace sus necesidades. Y acá tenemos el lavarropa. Y dentro del lavarropa está la llave. ¡Oh, eso no me falla mi idea! Es seguramente la llave para abrir la puerta con el candado. ¡Vamos rápido! ¡Soy bollita elíjate! ¡Descubrimos cómo salir de esta casa asquerosa! Y ahora sí, colocamos la llave. Y abrimos esta puerta secreta. ¿Y qué nos encontramos? ¿Y eso? ¡Hay unas ruedas! ¡Unas ruedas maritas! ¡Cuidado con las ruedas! ¡Que no me pisen las ruedas! ¡Opa, opa! ¡Qué habilidad! ¡Eso fue bastante fácil, eh! ¡Opa, opa! ¡Pará, para, para! ¿Esas cerámicas en el suelo? ¡Ese piso yo no conozco! Estas puertas me hacen acordar algo muy familiar. Espero que no sea lo que estoy pensando. A ver. ¡Permiso! ¡Hola! ¿Hay alguien acá adentro? ¡Oh, no! ¡Es el animatrónico! ¡Es el famoso elefante animatrónico! ¡Pero no puede ser! ¿Quién creó todas estas puertas diabólicas? Díganme que no hay ningún animatrónico acá. Por favor, vamos a entrar a ver qué hay. Y... ¡No, Foxy! Y está enojado porque no apareció en el último juego. ¡Se murió! No puede ser que siempre tenga mala suerte. Bueno, las otras dos puertas no fueron, así que supongo que tiene que ser esta. Esta es la puerta de la sabiduría. Está muy oscuro. Y están todos los niños en las paredes. Y de esta manera continuamos en otro mundo. Ahora tenemos que saltar por las puertas. Vamos esquivando el fuego, saltando arriba de las puertitas. ¡Y hay casi mocho! ¡Ya falta poco! ¡Vamos que falta poco! Y ahora nos encontramos con unas puertas de ascensor. ¡Me pregunto a qué piso nos llevarán en estos ascensores! ¡Por favor, señor aceptor! ¡Lléveme al piso de la libertad! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ir avanzando! ¡Y bajamos, bajamos! ¡Ay, no! ¡Es Bandis! ¡Uy! ¡Menos mal que seguimos bajando! ¡Ay, no los asopí! ¡No! ¡Ya comiste, cerda! ¡No me molestes! Y ahora estamos bajando al piso del Enderman, pero seguimos. ¡Uy! ¡Seguimos! ¡El payaso ahora! ¡No! ¡Seguí bajando, por favor! ¡Ah! ¡Es Siren Head! ¡Cada piso es más terrorífico! ¡No! ¡No puede ser! ¿Y esta quién es? ¿La esposa de Bandis? ¡A esa no las conozco! ¡Chef the Killer! ¡Uy! ¡Seguimos bajando a la planta número 7! ¡Y! ¿No hay nada? ¡Ay! ¡Los salvamos! ¡Por suerte frenamos en un piso donde no hay monstruos! ¡Solamente hay muchos láser que tenemos que esquivar! ¡Hacemos el checkpoint! ¡Muy bien! Y ahora pasamos por abajo del láser. ¡Muy bien! ¡Esperamos! ¿La salto? ¡No! Mejor espero que se suba. ¡Ahí está! ¡Pasamos por debajo! ¡Muy bien! ¡Sí, chicos! Y ahora tenemos tres puertas gigantes. La roja, la azul y la naranja. ¡Vamos a comenzar con la del medio! ¡La puerta azul! ¡Espero que no haya ningún bicho! ¡Me dice que me tengo que tirar por el agujero! ¡Sin pensarlo, Casimocho! ¡Lanzate! ¡Hacia la... ¡No, no, no! ¡Me vaneo! ¡Apa la papa! ¡Estoy bien! ¡Estoy vivo! Y ahora encontramos también más puertas todavía. Vamos a elegir a ver la última puerta, sí. ¡Por favor, por favor! ¡Que esta sea la puerta de la final! ¡Ya no aguanto más seguir bajando! ¡Sí, sí, chicos! ¡Llega la final! ¡Miren! ¡Estoy en el paraíso! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡No sé si me morí, fui al cielo o gané el juego! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Espero que les haya gustado mucho el video de hoy! ¡No te olvides de suscribirte al canal! ¡Desactiva y activa la campanita! ¡My name is Casimo, chau! ¡Y chau, chau! ¡Me voy a tirar por acá por el tobogán de... ¡Kaah! ¡Ojo, ja, 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 ja! ¡Vamos dos a ver! ¡Llega la hora de Casimo, chote! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No lo puedo creer! ¡Desde un millón de casas no me ganaré! ¡Ash, gracias, gracias! ¡Uy, son de amigos somos ya!